¡Arf! ¡Descanse! ¡Arf! ¡Al hombro! ¡Resenten! ¡Al hombro! ¡Juramento de bandera ya! ¡Sí! ¡Mira! ¿Soldado de Queda o qué? Yo era con Cristo, Servicio Unitar, Infantería de Marina. Estaba con el Teniente Jeffen, Teniente Hunda Aguirre, el Comandante Rosero, que eran los superiores en el tiempo que yo estaba. Yo soy del año 1946, era más o menos en el 67, creo. La tercera llamada de la Infantería de Marina, la tercera promoción. ¿Pero nadie te ha reconocido en algo a ti? ¿Nada de medallas? ¿Nada? No, 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 nada. El mejor homenaje fue haber cumplido con la patria, con el Servicio Militar, que es un deber de todo ecuatoriano, y eso hice yo, sin esperar ninguna renumeración. ¿Y ahora a qué se dedica? Ahora me dedico a mi trabajo, distribuyo comida ambulantemente. Me dan ese negocio para que yo me gane. Hay un porcentaje en cada termina de comida, ese es mi negocio. Un negocio bueno, vender comida, porque la comida es un alimento, y el alimento es una recuperación en todo ser humano. No vendo alcohol, no vendo cerveza, droga, no vendo cosas tóxicas que hacen mal a la humanidad, que son la causa de la pobreza en este país. La penitenciaría está llena, está sumamente llena, es por la droga, el alcohol. Mi mensaje a la juventud es que no sigan consumiendo droga, porque poco a poco están matando a la madre. Si fueran ustedes y se dieran cuenta, las madres hacen colas, colas de tres cuadras en la penitenciaría. Van a dormir a la penis para poder estar a las tres de la mañana, para poder entrar a verlo a los hijos. Pero los hijos no tienen ese sentimiento hacia las madres. Lo único que les pido es que dejen de consumir droga por amor a la madre, por amor a ustedes mismos, por amor a la sociedad. Bueno, yo le agradezco mucho por su entrevista, para que mis palabras puedan servir para un cambio en la juventud, para que las madres no sufran tanto en este mundo. La pobreza de este país son los bichos. Y nosotros los papás también sufrimos, ¿verdad? Sí, lógico. Aquí el presidente no tiene la culpa de tanto desorden. Son los padres. Los padres tienen que poner el ejemplo, dejando de chupar, dejando de fumar, dejando de tener muchos hijos, andar vacilando a una a otra y se olvidan de la mujer. Y después se preguntan, ¿por qué me traicionaste? Porque la has olvidado. Mala gente. Gracias.